El premio Nobel en Fisiología o Medicina 2018 se otorga conjuntamente a dos científicos, ellos son James P. Allison y Tazuko Honho. La prestigiosa distinción es por su descubrimiento de la terapia contra el cáncer, utilizando diferentes estrategias para inhibir las resistencias del sistema inmunológico en el tratamiento. La Asamblea Nobel consideró que estos descubrimientos son un hito en la lucha contra el cáncer. Edward Smith, miembro del Comité Nobel, indicó que la importancia del premio Nobel de este año apunta a una nueva moda en el tratamiento del cáncer. Todos los tratamientos anteriores se centraron en las células tumorales, en cambio este se centra en el sistema inmunológico. El premio de este año es de 9 millones de coronas suecas, alrededor de un millón de dólares. Con información de la oficina en Estocolmo, Suecia, Noticias Xinhua.